La organización Amarillo y Negro DJ En chicles Nos queremos con loco interminable Pero es imposible Nuestro amor en la tierra A bailar señora Felicia Mercado Gina Banyardín Ademir Históbal Lidia Bonilla Brillas a llorar rojos Lidia Bonilla Brillas a llorar rojos Solo quiero que amor No señalen una tumba Solo quiero que amor No señalen una tumba Para unir con la muerte Corazón y mi suerte Para unir con la muerte Corazón y mi suerte La vida no vivimos Si morimos sin amarnos La vida no vivimos Si morimos sin amarnos En la tierra unas tumbas En el cielo nuestras almas En la tierra unas tumbas En el cielo nuestras almas Corazón y mi suerte No señalen una tumba No señalen una tumba No señalen una tumba No señalen una tumba Solo quiero que amor, no señalen una tumba Solo quiero que amor, no señalen una tumba Para unir con la muerte, corazón y mi suerte Para unir con la muerte, corazón y mi suerte En la vida no vivimos, si morimos sin amarnos En la vida no vivimos, si morimos sin amarnos En la tierra hubo unas tumbas, en el cielo nuestras almas En la tierra hubo unas tumbas, en el cielo nuestras almas En la vida no vivimos, si morimos sin amarnos En la vida no vivimos, si morimos sin amarnos